Pero cuenten que estamos en el mismo estado. Nos da mucho gusto, profesor Víctor, de habernos invitado. Es un placer estar con usted. Estamos ya presentes para atraer los diálogos del pueblo de Santiago Capedra. Sí me gustaría que nos visitara, para que también conozca allá en la costa, que es el último municipio que tiene Oaxaca, con el lado de los guerreros. Para que también traiga algo y vea cómo se siente allá el sol. Yo creo que es más caliente que aquí, pero... Y tenga color como nosotros, oaxaqueños, allá en la costa. Es un placer y le doy las gracias de ser los invitados. Gracias.